Evidentemente esta mañana hemos sufrido un atentado a nuestro patrimonio nacional y por supuesto de todos los potosinos. Se está levantando el proceso de investigación, la denuncia ha sido formada por oficio, hay un fiscal ya a cargo por tentativa de robo y además por atentado al patrimonio. De igual manera en los próximos minutos como fundación, como pertenecemos a la Fundación Cultural Banco Central de Bolivia, vamos a también establecer una querella formal. Y por supuesto todas las investigaciones, el proceso de las investigaciones determinarán en este caso todos los daños que ha sufrido nuestro patrimonio en todos los potosinos. Hay dos personas detenidas, no sabemos todavía en este caso su identificación, seguramente en las próximas horas el investigador, la CLCC y a través de la fiscalía nos darán a conocer. Saben que nosotros estamos trabajando en lo que es la portada de piedra y obviamente los andamios están armados ahí. Van a intentar subir por esos andamios y a la puerta que da en este caso a la sala de usos y costumbres. Estoy también pidiendo un informe, en este caso del daño que se pudiera haber ocasionado, en este caso a nuestros técnicos, pero estamos esperando a que la fiscalía nos dé el ok. No lograron ingresar, porque están también las puertas selladas, es por ese motivo que no han logrado. Además la intervención inmediata de la seguridad que estaba a cargo y por supuesto la intervención inmediata hay que agradecer en este caso a la poesía. También un caso lamentable que ha sufrido nuestra ciudad en horas de la madrugada, dos sujetos han intentado ingresar a la Casa Nacional de Moneda, entendemos con la intención de sustraer algunos objetos de valor, puesto que han utilizado los andamis que están reparando esta casa, han roto algunos vidrios y se entiende que estos tenían la intención de ingresar para sustraer estos algunos objetos de valor. Afortunadamente han sido aprendidos estos dos sujetos, ya se están realizando varias diligencias por el Ministerio Público, objeto de advertir todos los antecedentes que hubieran ocurrido. Ocurrido en horas de la madrugada, pero reitero, estos dos sujetos ya han sido aprendidos. Han sido las alarmas, la comunicación hacia las personas y obviamente la intervención hace la policía también, ¿no? ¿Eda de esas personas? Están entre los 30 y 28 años, son personas jóvenes, pero bueno, todavía estamos en proceso de confirmar la información que hace a estos sujetos.